El nuevo gobierno de México acabará con los porros de las universidades, aseguró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Estoy a favor de los jóvenes que se están manifestando en contra de estas acciones ilegales, reprobables, de utilización de la fuerza para afectar a estudiantes, para golpear a estudiantes. No creo que eso se deba de permitir, pero al mismo tiempo es un asunto que deben de resolver los universitarios. Tiene que haber respeto a la autonomía de la universidad, expresó. López Obrador, quien es egresado de la máxima casa de estudios del país, dijo que confía en que las autoridades universitarias resuelvan el problema derivado de las agresiones que ha ocasionado paros estudiantiles en los planteles de la UNAM. Aseguró que el nuevo gobierno no permitirá que haya acciones vandálicas en contra de los estudiantes, ya que no queremos porrismo en las universidades. El presidente electo se solidarizó con los universitarios que se manifiestan y que no han caído en provocaciones en defensa de sus derechos. El nuevo gobierno, de acuerdo con López Obrador, dejará de instrumentar grupos de choque. Todavía hay quienes tienen la mala costumbre de entrometerse en asuntos que no les corresponden. Todavía hay infiltrados, pero esto se va a acabar, ya son las últimas, dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!